Voy a cantarle a mi tierra, tierra donde yo nací, es un lugar muy hermoso, donde yo he sido feliz. Voy a cantarle a mi tierra, tierra donde yo nací, es un lugar muy hermoso, donde yo he sido feliz. Qué belleza, tierra linda, tanta agua y vegetación, donde vive nuestra gente, que es bonito corazón, donde vive nuestra gente, que es bonito corazón. Toda la tierra querida, eres niña de verdad, con tu hermosa sabinera y tu templo parroquial. Fiesta bonita, fiesta bonita, fiesta bonita de tonalá, mayo y agosto, mayo y agosto, con las dos fiestas de tonalá. Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo tonalá. Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo tonalá. El boquerón es grandioso y desde el palo de flor Tu panorama es hermoso porque así lo quiso Dios Tu panorama es hermoso porque así lo quiso Dios La fiesta del 3 de mayo es día de la Santa Cruz Y luego el 4 de agosto es la fiesta del patrón Y luego el 4 de agosto es la fiesta del patrón Amigos y familiares cantemos esta canción Toda la tierra querida, tierra de mi corazón Toda la tierra querida, tierra de mi corazón Fiesta bonita, fiesta bonita, fiesta bonita de tu palo Mayo y agosto, mayo y agosto son las dos fiestas de tu palo Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo Amigos y agosto, mayo y agosto son las dos fiestas de tu palo